Buenas tardes, mi nombre es Daniel Laguna, soy gerente de Marketing y Producto en Mercedes-Benz, México, en la división de Valles. El día de hoy estamos cerrando uno de los eventos más importantes. Celebramos un reencuentro con toda nuestra red de distribuidores, norte, sur, este, oeste. Estamos celebrando, ¿qué? Pues la introducción de nuestro nuevo motor OM654, el cual es un motor más eficiente, más potente, nos va a poder brindar y dar a nuestros clientes una mejor rentabilidad para sus negocios. Los invitamos a que conozcan esta nueva tecnología, que viene de la mano también, con una nueva transmisión opcional de nueve velocidades, transmisión automática, quiero agregar. Justamente estamos muy contentos de haber podido estar el día de hoy con esta convivencia. Los invitamos a que conozcan Sprinter con su nuevo motor OM654, que además, importante mencionar, justamente tiene el cumplimiento de la normatividad más alta en México, que es Euro 6. Esto nos permite, por supuesto, tener una convivencia con el medio ambiente y lo cuidamos al mismo tiempo de que tenemos una mejor operación. Los invitamos a nuestros distribuidores Mercedes-Benz México, conozcan Sprinter, soliciten su prueba de manejo. Gracias.